Bueno, desde el día de ayer empezó el servicio de transporte escolar en Barranca Bermeja. Fueron comunicados a todos los rectores que ya tenemos este servicio por las principales vías de la ciudad. Es muy importante contarles que el operador es Cocho Pérez, que tenemos un convenio donde nosotros aportamos el 70% y ellos aportan el 30%. Tenemos también, es un subsidio de desplazamiento de este joven desde su casa hasta su lugar de colegio. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre va a existir una focalización de los niños que requieran este servicio. Para eso existen unos comités de transporte escolar en todas las instituciones educativas. Los niños que vivan más allá de dos kilómetros de distancia de su lugar de estudio, esos son los niños que se dan focalizados. En este momento hemos focalizado 12.000 niños que viven distantes a sus colegios, tanto en el área urbana como en el área rural. Por tanto, es importante decirle a los papás y a las mamás que los niños no van a ser recogidos puerta a puerta, sino que ellos deberán salir a las vías principales en cada una de las comunas y corregimientos y serán rutas que permitirán que los niños lleguen a su destino. Entonces, lo que sí también necesitamos es que los niños deben permanecer con el uniforme para que el conductor los identifique. Entonces, esperamos que este servicio, que es una herramienta de acceso y permanencia del niño en el aula, también como lo es el PAE, pueda permanecer el niño en el sistema educativo y ese es un aporte del gobierno distrital para que cada día más niños entren en el sistema.